habían ya empezado Movimiento Suave en el 80, 81 que creo que Corazón Rebelde empieza a editar su disco en París que edita el primer disco en París con una canción Santiago, me acuerdo que era muy buena y que yo conocía por casualidad a un primo del Cacho Vázquez a Álvaro Vázquez que es un amigo de la infancia y que a través de ellos los contacté y llegamos a ellos tanto es así que nosotros editamos el primer disco de Corazón Rebelde del año 85 acá en Chile un poco esa es la historia de, no fue una transición ni oportunista ni comercial ni nada fue una necesidad así que para hacer un resumen general diría que la labor de leerse no es que se haya ido, se haya mirado o haya buscado un momento que le haya permitido incursionar en el área era necesario era lo que estaba escuchando la gente era lo que era importante todos los prisioneros y los prisioneros no trabajaban con nosotros pero 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 era un era un desafío importante que había que emular de alguna manera y había que abrirse a ese mundo afortunadamente digo yo porque porque fíjate que sigo pensando que bandas como como los miserables como los pibes paranoicos funcionaron y siguen funcionando mi papá murió en el 90 ya habían aparecido los prisioneros como una primera expresión realmente roquera a su juicio y eso fue lo que a él efectivamente le llamó más la atención hubiese querido yo creo hubiese deseado con toda su alma tenerlos en en alerce y por lo mismo pero no se pudo bueno al final se decide obviamente continuar continuar con alerce continuar trabajando creímos que teníamos fuerza como para poder hacerlo y en ese momento llega al sello Claudio Claudio Gutiérrez un chico que me muestra a mí algunas cosas ahí entra a tener yo un rol importante ¿no? como una apertura el trae los miserables me parece no me acuerdo exactamente qué grupo pero creo que me muestra los miserables y yo digo y otras cosas que después no hicimos séptimo sello una serie de grupos que no grabamos después pero los miserables vienen así como a decir pucha esto es interesante esto esto es alerce también aunque trae otras otras expresiones musicales que no hemos hecho hasta el momento pero pero básicamente sus fundamentos son alerce ¿no? hay crítica hay preguntas por lo que está pasando ya estamos en los 90 estamos en democracia algo así algo como democracia ¿no? en ese momento y estos chicos entonces vienen a preguntarse lo mismo o a mostrarnos realidades que no estamos viendo realidades también vienen los panteras negras vienen a decir ¿no saben qué? en las poblaciones en Chile está pasando esto nosotros hemos tomado ritmos que a lo mejor no son propiamente chilenos para decir lo que pasa en Chile y eso me pareció súper importante y nos atrevimos básicamente fue una apuesta completamente nueva que trajo también mucha crítica de los seguidores como los seguidores fieles seguidores de sello alerce vinieron a decir alerce terminó junto con la muerte de Ricardo García ahora están haciendo cosas que no corresponden que no son lo que el sello ha sido y ha querido ser ese tipo de crítica y hubo que defenderlo hubo que defenderlo un par de entrevistas por ahí en algunos medios que recogieron esta crítica y las palabras que nosotros pudimos como responder a eso y eso es un poco lo que yo te decía antes que yo a mí me pareció que esas expresiones eran completamente alercianas como digo yo y las y las tomamos